Este es un programa diferente, un viaje a través del tiempo, de nuestro inconsciente, de nuestros miedos y fortalezas. Es el momento de resolver lo que tenemos pendiente en nuestra vida. Sígueme, vamos a hacer realidad nuestros sueños, viajemos al lugar donde todo es posible. Juntos lo vamos a lograr, no hay opción. Sin límites, te sorprenderás de lo que puedes lograr. Bien, amigos, ¿cómo están? Este es su programa sin límite de la plataforma Orbe Network. Mi nombre es Jaime Delgado Orea y, bueno, como ustedes saben, llevamos 43 programas, creo que es este, el número 43, y hemos estado hablando en los programas anteriores sobre el despertar de la conciencia. Hemos hablado de que México es el ombligo del mundo y que de aquí nacerá la gente que empezará este despertar de la conciencia, que se irá hacia América y hacia el resto del planeta. Acabo de regresar de un congreso de etnias en Oaxaca, en donde vinieron personas de diferentes países y en donde se habló precisamente de este despertar de la conciencia y donde se habló de muchas cosas que hay que hacer a favor, no solamente de las etnias indígenas, sino de la humanidad en general. Pero yo quisiera preguntarles algo que no se tocó en ese congreso y yo no quise tocarlo, porque no era el momento de crear una polémica, ni mucho menos. Pero cuando hablamos de que hay que despertar la conciencia de los seres humanos y que tenemos que construir esta nueva humanidad, esta nueva era que se llama acuario, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo se imaginan que es la nueva conciencia? ¿Qué es eso de la nueva conciencia? ¿Qué creen que es lo que va a pasar? Hay una película que yo recuerdo que vi con este Silvestre Stallone y con, no me acuerdo cómo se llama la mujer, y Sandra Bullock, y habla precisamente del mundo feliz, en donde los policías eran todos lindos y amables y toda la gente era así, y Silvestre Stallone venía creo que del pasado y llegó al futuro. Pero, ¿realmente ustedes creen que el futuro y el despertar de la conciencia va a ser peace and love? ¿Que todo va a ser amor y paz? ¿Que todos nos vamos a querer? ¿Nos vamos a respetar? ¿Nos vamos a comprender? ¿Y todo el mundo vamos a ser amables? ¿Y vamos a ser lindos? ¿Qué se imaginan ustedes que es el despertar de la conciencia? Si hacemos una relación entre qué es la palabra conciencia y este despertar de esta conciencia, a lo mejor estamos hablando del despertar de una sabiduría que nos hace más ecológicos, de una sabiduría que nos hace comprender mejor la relación entre los seres humanos, de un conocimiento que nos permite darnos cuenta de lo que sucede no solamente en la naturaleza humana, sino en la naturaleza del planeta, en las plantas, en los animales, en los ríos, tomar conciencia de la parte ecológica, del cambio climático, sino también tomar conciencia de lo que es la influencia de los planetas o de los sistemas o de las galaxias. Si hablamos de conciencia, a lo mejor estamos emulando o estamos pensando en alguien como Sócrates, como Platón, como Aristóteles, o estamos pensando en artistas que son mucho más sensibles, como tal vez un Mozart, un Beethoven, un Bach, o en un Miguel Ángel, un Rafaelo. Pero, ¿en quién estamos pensando cuando hablamos de personas que tienen despiertas su conciencia? Ah, ya sé. ¿Estamos pensando en el Dalai Lama o en Guru Mahai? ¿O estamos pensando en todos estos gurús que aparecen de la India? Yo recuerdo hace muchos años de un gurú, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero decíamos Satgurude Maharaji, Guru Maharaji. Y ¿saben lo que hacía? Tenía unos grandes tubos, unos cañones de pintura. Entonces, su iniciación era, llegaban todos los jóvenes, porque la mayoría éramos jóvenes, y entonces aventaba pinturas, pintura vegetal, que no manchaba la ropa, pero sí te pintaba. Y entonces, la gran fraternidad y todo era la pintura que regaba en toda la gente. O de Osho, se recordarán ustedes a Osho, que tiene cosas muy bonitas. O Krishnamurti, o tantos geishelas tibetanos que ahora van llegando y se van quedando en diferentes lugares del mundo. O tal vez pensamos en un Carlos Castaneda con Don Juan. O María Sabina, aquella especialista en los hongos. Cuando pensamos en alguien con conciencia, ¿en quién estamos pensando? A lo mejor estamos pensando en algún académico con doctorado, algún literato, alguien que haya escrito como Shakespeare, o como, ¿se acuerdan de aquel escritor Alejandro Dumas? ¿Despertar la conciencia sería la madre Teresa de Calcuta, donde hay un amor por ayudar a la gente? ¿Serían estos ecologistas como Greenpeace que lo que hacen es ayudar al mar y ayudar a todo mundo y defender estas ONGs hoy día que ayudan a los niños que no comen, a los niños que no ven, a los niños quemados, a los animales que protegen todas estas reservas? ¿Qué es esto de despertar la conciencia? ¿O sería la comunión de todo esto? Una persona con la conciencia despierta es alguien como Sócrates o Platón o Aristóteles, con esa capacidad lógica, con sus silogismos, con sus análisis, con esta capacidad artística de Miguel Ángel o de Chopin, con esta calidad humana como la madre Teresa de Calcuta o esta espiritualidad como el Dalai Lama y además este sentimiento ecológico hacia todo lo que existe o un gran líder como la mejor fue Mahatma Gandhi. ¿Alguno de ellos se parece a lo que tú has pensado? ¿O ni siquiera lo habían pensado? Yo creo que muchos de ustedes me habían pensado que es eso de despertar la conciencia y que simplemente piensan que es esto de vamos a tener más conciencia y vamos a tener más conciencia. ¿Y eso qué es? Pues no sé, que vamos a ser más felices, que vamos a llevarnos bien con nuestra pareja, que no nos vamos a pelear, que vamos a ser mejores papás o mejores hijos. ¿Qué es lo que han pensado? Habría mejor que pensar, irnos más allá de los humanos y a lo mejor habría que irnos a ver a Dios, o a Cristo, o a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe, a Mahoma, a Buda, ¿sí? Moisés, Merlín el Mago, Hermes Trismegisto de los Egipcios, Cuculcano, Quetzalcóatl, México. Y si nos vamos a los dioses, el gran espíritu de la mayoría de los grupos aborígenes, y si nos vamos a los dioses, de repente nos encontramos que en la mayoría de las religiones se habla de que Dios, y perdón que uso nuevamente la palabra católica, porque es mi formación, pero llámenle gran espíritu, o llámenle como ustedes quieran, de que Dios está en todas partes, y que Dios es amor, y algunas religiones hablan de que hay un Dios que es fuerte, duro, y ya tiene juicios, y a algunos les da una patada y los manda al infierno, y a otros los recibe porque se portaron bien, y a lo mejor no, y otros hablan de un Dios que es benévolo, pero también hablábamos de un Zeus con todos sus dioses, o hablábamos de un Huixiropoxtli aquí en México y un Tlaloc con todos sus dioses, o en los mayas, cuando hablamos de Itzamná, que es el dios de todos los dioses mayas, y si hablamos de dioses, normalmente dicen, es que Dios está en todo lo que existe, Dios es parte de todo lo que existe, vamos a hablar de las naturales, ok, entonces vemos una flor y eso es Dios, ahí está Dios, ahí está su espíritu, está su esencia, hay vida, ok, todos los seres humanos tienen parte de ese Dios, somos parte de eso, del gran espíritu, vemos a los búfalos, vemos a los búfalos en Estados Unidos, en aquella época de la colonización de Estados Unidos, donde estaban los Huix, los Apaches, los Lakotas, Dakotas, Hopis, etcétera, y veíamos que pasaban, ahí describen que pasaban durante días las manadas de búfalos, yo creo que existen menos de 500 búfalos, y el gran espíritu, y los indios cazaban solo para comer, mientras que cuando llegaron los ingleses colonizadores, o los holandeses, o los irlandeses, lo que hacían era, mataban y mataban y mataban y mataban, miles de búfalos para quedarse con la piel y vender la piel, y las carnes se podrían en el campo, miles y miles, solo se paraban y mientras iban parando, iban disparando, iban pasando los búfalos, disparaban, 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 o los delfines que matan en una zona de las islas de Japón, y matan decenas y decenas y decenas, las solas ballenas, todos ellos son hijos de Dios, son parte de Dios, ok, y normalmente cuando nos hablan de un Dios, cuando nos hablan de un Dios católico, te hablan de un Dios de amor, un Cristo de amor, cuando nos hablan de un Buda, un Dios budista, te hablan también de la compasión, de la comprensión, del ayudar, cuando hablamos de Mahoma, hablamos de la justicia, para el muy importante, la justicia, los mártires, y así en cada una de las religiones, pero que finalmente Dios está en todas partes, y las cosas suceden siempre porque Dios así lo quiere, ok, entonces despertar de la conciencia, cuando nosotros pensamos en este Dios y en esta bondad, cuando nosotros pensamos en que el despertar de la conciencia, es un paso de evolución dentro del mundo mental, místico, esotérico, espiritual, y que vamos a estar más cerca de Dios, o de lo que se parezca a Dios, pero hoy le pongo a mis alumnos una práctica, esta práctica, es que vean en YouTube, 50 videos de animales depredadores, cojodrilos, leones, hienas, arañas, las flores carnívoras, y cuando ven a estos animales depredadores, lo que de repente se van a encontrar, es que llega un bambi, un venadito, en África, y empieza a tomar agua de un río, que se está secando, porque es la sequía, en una época del año en África, y de repente aparece un cocodrilo, lo agarra, le da vuelta, se lo mete y se lo come, o vemos a las leonas, que van pasando los cervatillos, van pasando los búfalos, van pasando los antílopes, y de repente, pum, saltan y se avientan 4 o 5 leonas, y se empiezan a comer vivo al animal, o llegan las hienas, llegan 15 o 20 hienas, y empiezan a destripar al pobre animal, y se van comiendo sus intestinos, y el animal sigue vivo, y si tú ves 50 de estos videos, y dices, ahí está Dios, eso es Dios, porque Dios está en todos los seres, y en todas las cosas, y en toda la naturaleza, y ese depredador, que está comiendo, y si no, o sea, yo he visto escenas, donde las leonas están tratando de comerse un búfalo, y llegan otros búfalos a apoyar, y agarran y cornean a la leona, le meten el cuerno, y ves como la leona queda herida de muerte, o sea, fíjense, los leones, los cocodrilos, las hienas, los leopardos, los tigres, todos estos animales, para que puedan vivir, tienen que matar a otro animal, pero en el matar a otro animal, se están jugando también su propia vida, tú te sientas en un restaurante, sacas tu tarjeta, y comes todo lo que quieras, y no pasa nada, y ellos están jugando la vida cada día para comer, y si no hay animales, porque es la época de seca, de sequía, no comen, y se mueren los sus hijos, los leones pequeños, las hienas pequeñas, se mueren porque no hay comida, y comida quiere decir, ve y cómete un bambi, ve y mata a un bebé de otra raza, al más viejo, a quien sea, y ahí está Dios, y yo les pregunto, les digo a mis alumnos, quieren conocer a Dios, vean 50 videos de depredadores, y vean a los leones manchados de sangre, comiéndose a un animal, y traten de entender, dónde está Dios en esa escena, quién es Dios, en el animal que se comieron, en los animales que se lo comen, dónde está este Dios, este Dios de amor, de bondad, y aquellos que creen, que despertar de la conciencia, es solamente amor, verdaderamente, pues si nos encontramos, en la naturaleza, que no es así, todo animal carnívoro, mata a otro animal, vean a las águilas, cómo pescan, o cómo cazan, conejos, ratones, lo que sea, y nos vamos a encontrar, que todos los animales carnívoros, tienen que matar a otro animal, para comer, y que son ciclos, son ecosistemas, para que sobrevivan, entre ellos, hay una anécdota, de una reserva, en Estados Unidos, en donde mataron, hubo una campaña, para matar a los lobos, porque llegaban, y se comían a los, a los borregos, y demás, y mataron a los lobos, y pusieron venaditos, ay que bonito, los venaditos, sus cuernitos, los bambis, etcétera, y resulta que, determinados años después, ese bosque, ya no era bosque, era un desierto, porque los venados, se comen todo, y estos venados, como no había, un depredador, de los venados, entonces, empezaron a proliferar, y proliferar, y proliferar, y proliferar, a tal grado, que se acabaron, la naturaleza, porque ya no dejaban, que naciera una planta, que naciera un árbol, que nada, se lo comían todo, se comían las cortezas, de los árboles, hasta que los secaban, y entonces, de otra reserva, pero eso fue, muchos años después, le estoy hablando, de 15, 20 años, se trajeron, creo que fueron 20 lobos, se trajeron 20 lobos, a una comunidad de lobos, y los dejaron, pasaron los años, y volvió a salir el bosque, ¿por qué? Pues porque los lobos, eran depredadores, se comieron a los venados, estaban gorditos los lobos, se comieron un montón de venados, y entonces, se hizo un equilibrio, ecológico, y volvió otra vez, a ver un bosque maravilloso, y venados por un lado, y lobos también, cuando hablamos, de despertar de la conciencia, ¿a qué nos referimos? ¿de qué estamos hablando? Déjenme hablarles, un poquito, de los próximos años, estamos hoy, cuando tú estés viendo, este video, cuando yo, más bien, cuando yo lo estoy grabando, es todavía, es el último mes, del año 2022, 2022, y los próximos años, el 2023, 2024, son años de cambio, ¿no? En un país como el nuestro, México, va a haber cambios importantes, pero, de aquí nos seguimos, hasta el 27, siguen los cambios, todo lo que ha pasado, hacia atrás, era necesario, para que la gente despertara, ah, era necesaria, una situación negativa, como la que estamos viviendo, en México, y en la mayoría, de América Latina, y a lo mejor, en la mayoría del mundo, una de las pláticas, decía, que en este momento, había 30 guerras, en algún lugar del mundo, 30, yo le iba a preguntar, a la persona, oye, platícame, cuáles son esas 30 guerras, pero ya no tuve tiempo, de hablar con esa persona, pero, quiere decir, de que, en los próximos años, de aquí al 2030, ¿qué tanto vamos a poder, despertar la conciencia, de la gente, y qué es eso, qué significa, a dónde llegamos, pero, del 2022, que es hoy, al 2050, que ya se haya, despertado la conciencia, ¿qué es lo que va a haber? Como esa película, que les hablaba, de Silvestre Stallone, y de Sandra Bullock, todo felicidad, y todo amor, eso es despertar la conciencia, ¿qué no acaso, hemos visto un símbolo, que se llama, yin yang, que es oscuro, y claro, y un circulito, claro en lo oscuro, y un circulito oscuro, en lo claro, hay un símbolo muy parecido, totalmente arquitectónicamente, o diseño diferente, pero significa lo mismo, que se llama el junavku, que es un símbolo maya, que también tiene una parte oscura, por decirlo así, y otra parte brillante, y que es este equilibrio, y solamente puede haber un día, si hay una noche, y solamente puede haber salud, si hay enfermedad, y solamente puede haber algo bueno, si hay algo malo, y probablemente puede haber comida, si no hay comida, estos opuestos, son los que logran la vida, y el equilibrio, el magnetismo de los planetas, si existe un dios, bueno es un dios, que tiene tal capacidad, que ha hecho, que exista un sol, donde gira el sistema solar, los planetas, y alrededor de la tierra, existe la luna, que gira alrededor, y estamos en la distancia, que nos permite, que haya vida, y que haya noche, y que haya día, entonces nos damos cuenta, que hay un equilibrio, entre las fuerzas, esto que quiere decir, que dentro de, el 2050, dentro de 28 años, va a seguir existiendo, aunque haya conciencia, y aunque el planeta se ilumine, y todo mundo, estemos en este estado de conciencia, tenemos que entender, que seguirá existiendo, la contraparte, no se busca un equilibrio, de 50-50, se busca que haya más, de ese 50, que ojalá, y las personas, que están en la mejor, proceso creativo, de evolución, de dar, de servir, de amar, de luchar, etcétera, estén en ese 70, lleguen al 70%, contra un 30%, de la parte oscura, pero no solamente, es la sociedad como tal, es nosotros, cada uno de nosotros, tú crees que puedes realmente, llegar y ser, todo luz, y todo amor, y que realmente, no, nunca te afecte nada, es cierto, ah, pero eso es lo que nos han vendido, los libros, uy, no saben ustedes, cuántos libros leí yo de eso, vamos a iluminarnos, y me, yo tuve una cualidad, y un defecto, era tan, tan disciplinado, ya no soy tanto, pero era tan disciplinado, que yo seguía, al pie de la letra, las enseñanzas, de los maestros, y saben que, muchas veces, no era cierto, lo que decían, y cuando he estado, en monasterios tibetanos, y he estado con abads, 12 abads tibetanos, que tienen más de 80 años, que toda su vida, han sido monjes, y que se enojan, y tienen problemas de celos, entre los monasterios, y se pelean, son humanos, están iluminados, o no están iluminados, llevan toda la vida de monjes, y no se iluminaron, entonces, ¿qué posibilidades tienes tú, para que te ilumines, y qué es eso de la iluminación, realmente existe, vas a vivir en este estado, de plenitud, y de paz, con todo mundo, y tu energía, va a sanar a las personas, que están cerca de ti, ¿cuántos de esos habrá hoy día, en el planeta tierra? Yo quiero pensar que existe, y quiero pensar que uno de ellos, es el Dalai Lama, quiero pensar, uno, somos 7700, ah no, ya somos 8000 millones, de seres humanos, uno, ah no, pero seguramente hay más, ¿cuántos? ¿dos? ¿10? ¿100? ¿1000? No creo, y tú, que tienes pareja, que tienes hijos, que tienes tarjeta de crédito, que pagas la luz, que vas al tráfico, que hay smog, que te gusta tomarte, un tequila, una cuba, una cerveza, un whisky, que comes comida con grasa, o comida chatarra, ¿te vas a iluminar? No creo, realmente, ¿estamos buscando la iluminación? Yo no creo, que estemos buscando la iluminación, estando en un monasterio, en el monasterio, de Drepun Losseri, un monasterio tibetano, yo practicaba muchas horas, como les digo, era hombre de disciplina, y de repente se acercó uno de mis maestros, que era el astrólogo del Dalai Lama, y me dijo, hermanito Jaime, tuvimos una reunión, con los demás abads, y nos dimos cuenta, de que usted se va a iluminar, entonces cuando eres monje, también tú tienes que hablar así, y parpadeas así lentamente, gracias maestro, y me dice, yo por dentro, ¡yeah! y me dice, para la próxima vida, y dije, ¡ah caray! Entonces, Jaimito Delgado, se la va a pasar, metido en un monasterio, ¡oh hombre, para que la próxima vida, Betty Lagordis, sea la que se ilumine, y dije, no, pues no, y entonces le dije, gracias maestro, por cierto, le quería decir, que ya me tengo que regresar a México, y me regresa a México, y llegué aquí, tenía 27 alumnos, en un centro llamado San de la Vid, que era donde estaban los maestros de San de la, entonces el maestro llegaba, de los monasterios tibetanos, entonces llegué yo, porque tienes que ser así, medio show, ¿no? Entonces llegué, ok, hoy todos se van a iluminar, ¡ah! Todos mis alumnos, si el maestro dice eso, eso va a pasar, entonces pusimos nuestros banquitos, hacíamos una práctica de dos horas, en donde combinábamos técnicas tibetanas, hindú, vietnamitas, de Carlos Castaneda, en fin, eran dos horas de prácticas diferentes, y al final, estaban todos sentados, en algo que se llama shamatha, que es una técnica japonesa, del budismo en general, pero que se usa mucho en el budismo zen, estábamos en un banquito de budismo zen, sentados, la espalda bien derecha, y de repente, me levanto yo, y era la última parte, los últimos 10, 15 minutos, me levanto y les pongo a cada uno de ellos, una hoja blanca y un lápiz de color, así, a los 27, entonces, ya me vuelvo a sentar yo, ya abro los ojos, y digo, ¡abran los ojos! todos abren los ojos, ¿ven esa hoja blanca? Sí, maestra, ¿ven ese lápiz de color? Sí, maestra, pues ilumínense, porque va a ser la única iluminación que van a tener, porque, déjenme decirles algo, y perdón que sea irreverente en esta ocasión, nosotros no venimos a iluminar a los seres humanos, de una vida normal y cotidiana, venimos a sentirnos realizados, a ser felices, a ser felices a los que amamos, a compartir nuestros errores, nuestros defectos, a pedir a veces disculpas, a disculpar a las personas, y somos personas normales, y no creo que ninguno de ustedes se vaya a iluminar, por lo tanto, mi sugerencia es, suelten esa parte, concéntrense más en sentirse realizados como personas, tengan lo que tengan, hagan lo que hagan, estén donde estén, y regreso al punto, ¿qué va a ser en el año 2050, una sociedad con la conciencia despierta? Bueno, lo único que va a pasar, es que vamos a ser más personas, y digo vamos, porque yo espero seguir vivo, 250, ¿cuántos va a tener? 27, pues a lo mejor todo esto es vivo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que va a haber más gente ecológica, más gente más equilibrada, más gente más realizada, más feliz, educarán mejor a sus hijos, pero seguirá viendo la otra parte, no es la parte mala, cuando la primera vez que yo hice sanación, que me enseñaron los 14 maestros de Chandela, atendía a un paciente, y de repente salió un demonio, en lo que yo había aprendido de los chamanes, es cuidado con los demonios, porque los demonios se te pegan, y se te pegan, se te meten, y tienes que ponerles fuego, para que no se te vayan a meter, y de repente cuando yo vi al demonio ahí, estaba el maestro de Chandela aquí, el espíritu de ese maestro, me estaba enseñando, y entonces vi, y vi el demonio, y me dice, no te asustes, vamos a transmutarlo a la luz, y me enseña una figura, que se llama un transmutador, y dice, con esto lo vas a convertir en ser de luz, pero antes platica con él, y que platicas con un demonio, pues no tengo ni idea, y entonces me dice, repite lo que yo te voy a decir, y entonces dije, a ti ser de oscuridad, el padre te llama, te agradece todo lo que has hecho en esta vida, por esa persona, pero llegó el momento en que regreses a la luz, no tengas miedo, no te voy a lastimar, entonces le hago el transmutador, y lo convierto, se empieza a convertir el demonio en partículas de luz, y sale como una paloma de luz, y sale por la ventana, fue la primera vez, que entendí que los seres oscuros, o los demonios, tenían también un propósito, y el propósito era enseñarle algo a esa persona, a ti ser de oscuridad, el padre te llama, te agradece todo lo que has hecho por esa persona, pero llegó el momento en que regreses a la luz, no tengas miedo, no te voy a lastimar, lo he dicho miles y miles de veces, la mayoría, el 80, 85% de las veces, los seres oscuros se van, pero hay otro 15% que no se va, entonces saco una espada de energía, así como la de Star Wars, entonces peleo contra esa entidad oscura, porque normalmente ya tienen raíces dentro del cuerpo de la gente, en el cáncer, saben ustedes, cuando la gente ya tiene metástasis, y entonces empiezo yo a limpiar y arrancar todo eso, después de que peleé con el pobre demonio, y ya lo vuelvo a mandar a la luz, y ya se va, nada más como dato, he peleado con demonios, que en la cabeza del demonio, es del tamaño de una habitación completa, y puedo contarles muchas anécdotas curiosas de esto, pero el punto es, de que finalmente estos seres oscuros, tienen un propósito de ser, la oscuridad tiene un propósito de ser, la salud tiene un propósito, pero la enfermedad también, tenemos los glóbulos rojos, que vienen y nos defienden, contra las bacterias y contra las cosas, y son los asesinos, llegan y se las comen y los destruyen, son depredadores, tienen un propósito, entonces la humanidad con conciencia, no es de que todo el mundo vamos a ser felices, y llenos de luz y de amor, no, 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 tú como ser humano, todos ustedes que estarán vivos para el 2050, los que tengan menos años que yo, y que espero que todos ustedes sigan vivos, para que se acuerden de mí en aquella época, en aquellos años, y digan, ay mira el sensei Jaime tenía razón, nosotros como humanos somos cada vez mejores humanos, pero seguiremos siendo humanos, y seguiremos teniendo algunos miedos, algunos enojos, algunas tristezas, seguiremos cometiendo errores, que no es importante, el otro día me preguntaba a alguien, que cómo la hacía, para tomar una decisión y no cometer errores, y le dije, es que esa no es la pregunta, la pregunta no es si cometes o no cometes errores, la pregunta es, cuando tengas que tomar una decisión, no te vayas por el proceso lógico analítico, sino vete, por dónde te sientes cómodo, dónde te sientes bien, y ahí comprometete.